La cumbia me está empezando Y las esperas me están en casa Los tambores en la plaza me llaman con desespero La cumbia me está empezando Y las esperas me están en casa Los tambores en la plaza me llaman con desespero Y si no consigo plata, empellearé hasta el sombrero Y si no consigo plata, empellearé hasta el sombrero ¡Qué rico! La cumbia se baila en rueda con esperma y aguartiente Cada cual con su pareja va bailando muy decente La cumbia se baila en rueda con esperma y aguartiente Cada cual con su pareja va bailando muy decente Y los tambores se quejan emocionando a la gente Y los tambores se quejan emocionando a la gente La cumbia me está empezando Y las esperas me están en casa Los tambores en la plaza me llaman con desespero La cumbia me está empezando Y las esperas me están en casa Los tambores en la plaza me llaman con desespero Y si no consigo plata, empellearé hasta el sombrero Y si no consigo plata, empellearé hasta el sombrero ¡Pero qué rico!